Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas, a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre, y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente, y sobre todo, cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo, y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. Nosotros, en el curso bíblico anterior, habíamos dejado esa partecita, ¿verdad?, que nos une. Hablábamos de todo lo que viene a continuación, el capítulo 13 ahora, porque el capítulo 12, ahí al final, nos abre ya la posibilidad de lo que va a venir a continuación, ¿verdad? O sea, nos está abriendo el tema. Nosotros hablábamos de la verdadera familia de Jesús. ¿Quién es la verdadera familia de Jesús? Y Él justamente nos dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero recordemos que se nos estaba presentando dos elementos esenciales en este capítulo 12. Desde el capítulo 11 al 12, encontrábamos la decisión que tenemos que tomar después de la propuesta que el Señor nos ha hecho. Por una parte, antes de tomar esa decisión, nosotros hacíamos esa pregunta y comenzaba con esto. ¿Verdaderamente eres tú el que ha de venir? Eso es lo que se estaba diciendo. Eres tú el capítulo 11, 2, que va justamente hasta el capítulo 12, 45. Porque después, cuando se nos presenta la verdadera familia de Jesús, aquí entonces nosotros ya estamos hablando de esta segunda partecita, de nuevo de esta sesión, ¿verdad? Que es la adhesión a Jesucristo. Y como nosotros entendíamos y decíamos que había todo un encuadre, y este encuadre son las dos escenas divisorias. Por una parte, un Jesús que tiene una familia y son aquellos que escuchan, decíamos, la palabra de Dios. Esto ya es entonces lo presentado anteriormente en nuestro curso anterior. Pero con esto nosotros estamos mostrando que la gente del pueblo rechazaron, ¿verdad?, a Jesús. Porque ellos aquí le están diciendo, Má, violándese, ¿quiénes son tus hermanos? Pero esta es simplemente una forma retórica, ¿verdad? Es un lenguaje que se nos presenta para decirnos qué es lo esencial y lo fundamental entonces en la propuesta del Evangelio del Señor, que es adherirse al Señor. Ser la mamá de Jesús o ser el hermano de Jesús, aquí está significando entonces adherirse totalmente a la palabra de Dios, adherirse totalmente a esta propuesta de salvación. Y entonces, aquí nosotros encontramos que la gente han rechazado a este Jesús, le infravaloran. No es más que un simple ciudadano como ellos. Jesús es uno más de nosotros. Entonces, ¿qué Mesías? ¿Qué Salvador del mundo? ¿Qué Soter puede ser este? Este es el Cristo. Pero, por favor. Ahora, estas escenas, de cierta manera que nosotros estamos leyendo aquí y encontramos, nos están presentando, en todo caso, el compendio del destino de Jesús. Compendio significa el resumen. En esto nosotros entendemos y ya estamos mirando hacia dónde Jesús está caminando. Dónde Jesús va a terminar, quiere decir eso. Mola o pata y nape jape. Y es el rechazo por los suyos. Rechazo total entonces de los suyos. Es decir, de Israel. Del pueblo de Israel. No le acepta como Mesías. Por eso que te está presentando y te está diciendo ¿Quién es verdaderamente mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi pueblo? ¿Quién es el que le sigue al Señor? ¿Quién es el que entiende? ¿Quién es el Israel verdadero? Y entonces te está diciendo el que hace la voluntad de mi padre. El que escucha la palabra y acepta, ¿verdad? Pero por otra parte, ahora te está mostrando que hay otro grupo. Y este es el grupo de sus discípulos, los otros. Esa comunidad entonces que se adhiere a Jesús. Esa comunidad que comienza a caminar con Jesús. Según San Marcos, si ustedes estaban atentos, nosotros en San Marcos habíamos leído ya algo, ¿verdad? En el capítulo 3, 31-35. Vamos a volver a mirar, porque ya hicimos ese estudio, ¿verdad? En San Marcos capítulo 3, ¿verdad? Del 31, la verdadera familia de Jesús. Pero que te presenta de otra manera. Miren lo que dice aquí. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera. Quedándose fuera. Esta palabrita parece tan sencilla así. Está bien. Ogo putá, lo cabe. Ogo putá. No. Quedarse afuera significa entonces son aquellos que no están entrando dentro de la comunidad. Son aquellos que no están entrando entonces en este camino de la vida cristiana. No están entrando en el camino de la propuesta del Señor. Eso es lo que San Marcos, ¿viste? Te presenta con otras palabritas esenciales y fundamentales. Ciertamente que lo que nosotros estamos leyendo de San Mateo es lo esencial también para San Mateo, porque él está escribiendo a otra comunidad que tiene que entender de acuerdo a su lenguaje y de acuerdo a su realidad. Entonces aquí en San Marcos dice, quedándose fuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. ¿Se dan cuenta? Te buscan ahí afuera. Entonces él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta entonces aquí siempre es una pregunta retórica. Eso nosotros ya hemos subrayado bastante en los otros cursos bíblicos y seguiremos subrayando y seguiremos insistiendo. Porque aquí lo elemental y lo fundamental entonces es comprender, saber lo que te está diciendo. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La respuesta que nosotros encontramos dice, dirigiéndose su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Termina con lo mismo, ¿verdad? O sea, el que hace la voluntad, pero te presenta de otra manera. Mira, aquí te presenta incluso diciendo lo que nosotros ya hemos dicho. En este compendio de la vida de Jesús, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Hacia el rechazo por los suyos. Apeago los que están afuera. Opeago dice, o cae y ente o mañana. Cora a y ente. No le están aceptando a Jesús. Y entonces, de esta manera, ellos van mirando quién es este Jesús, pero desde afuera. Y después dice, bueno, tenemos la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Nosotros estamos en el capítulo, no se olviden, en esta sección de aceptarlo o no aceptarlo también a Jesús. Y por eso es que nos va hablando de esta manera San Mateo. Entonces, el paso de Jesús, ciertamente, que ha levantado contradicción. Ellos están esperando otro Mesías, otro estilo. Pero él trae y levanta contradicción. Pero al mismo tiempo, se convierte en un signo. Es contradicción por una parte, pero por otra parte, es un signo que suscita la pregunta. Y la pregunta por eso, de toda esta primera parte, era, ¿eres tú el que ha de venir de violina? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ahora, en este encuadre es lo que nosotros ahora vamos a comenzar. Este discurso de las parábolas. Porque el discurso de las parábolas nos irá presentando y nos irá diciendo, ¿Quién es este Jesús y cuál es la propuesta? ¿Y qué es lo que Él está trayendo? Que en el fondo, en el fondo, nosotros sabemos que va a ser sobre el reino de Dios. Y vamos a presentar entonces a este personaje. ¿Y qué es lo que este personaje nos trae? ¿Y quién es este personaje? Es Jesús. Es el Hijo de Dios. ¿Y cómo se va a presentar? Miremos entonces desde el capítulo 13, del 1 al 53. Aquí vamos a encontrar los discursos parabólicos. Las parábolas de Jesús. Mateo entonces cumple con esta sesión o con esta parte, segunda partecita, para tomar la decisión que es la sección principal. Como en todo su evangelio, su querer describa bien versado en los asuntos del reino de los cielos. El tema principal entonces de las parábolas de Jesús va a ser justamente el presentarnos el reino de los cielos. Sabe unir lo viejo y lo nuevo, Antiguo Testamento y la propuesta nueva de Jesús, que será el Nuevo Testamento. Las preguntas de Jesús y la experiencia de la iglesia, la esperanza de Israel y el gran futuro de la tierra. Aquí nosotros, sobre todo desde los versículos 51 y 52, justamente como conclusión, nos va a decir eso. ¿Comprendieron todo esto? Les dice, después de presentar todas las parábolas. Entonces, esta unión entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Bueno, entonces agregó, todo escriba convertido, convertido en discípulo, en discípulo de Jesús sería, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que trae Jesús? Jesús lo que trae es el reino de Dios, el reino de los cielos, según la expresión de San Mateo. Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo, lo nuevo y lo viejo. Y vamos a entender después mejor esto, en este contexto, lo maravilloso, ¿verdad? Del Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más en The Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este momento reflexionando sobre el Evangelio y la teología de San Mateo. Desde este capítulo 13 que estamos iniciando, vamos a ver un poco entonces cómo San Mateo nos presenta el que está bien versado en los asuntos del Reino de los Cielos. El término también es importante, Reino de los Cielos. Y decíamos que sabe unir, sabe unir lo viejo y lo nuevo, es decir, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es la forma como nos va presentando a un Jesús que resume del Antiguo Testamento, pero que ahora nos trae desde el capítulo 5 al capítulo 10. Todo lo que es la propuesta del Evangelio. Jesús sabe que Él mismo es el que trae del Reino de los Cielos. Y por lo tanto, Jesús habla en parábolas. Jesús lo va a presentar a través de las parábolas, de acuerdo con esa vieja tradición de la Escritura. El capítulo 13, que va del 34 al 35. 34 al 35 nos dice lo siguiente. Hablaré entonces en parábolas. Esto es esencial. Anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces es así donde nosotros tenemos las parábolas como esa vieja tradición. Es decir, ellos conocen bien dentro de su literatura, ellos conocen bien dentro de la expresión religiosa, este género literario que es la parábola. La parábola entonces que se trae, pero se trae a colación para poder presentar el mensaje de salvación, en este caso, que el Evangelio nos quiere transmitir la buena noticia. Pero igualmente, sabe que el lenguaje de ese anuncio de Jesús, atención, es un enigma. Siempre la parábola se nos presenta como un enigma para aquellos que se cierran. Entonces, el enigma de por sí no es porque la parábola no es sencilla en entenderse. Claro que sí. La parábola justamente nosotros sabemos, leemos, miramos, y es lo más sencillo que nos está trayendo. Pero cuando dice yo les hablaré en enigmas, o yo les hablaré en parábolas para que no entiendan, al final de cuentas, ¿a qué no entender se está refiriendo? Es lo que Marcos también dice que somos cabezaduras. Marcos lo presenta siempre, que no entendían, que no entendían. Ni acá, tan y veis. Marcos insistió mucho, ¿verdad?, en la falta del comprender. Ahora, cuando él te está diciendo que él les habla a través de parábolas, y ellos no entienden las parábolas. No es que no entiendan las parábolas, porque es que es más sencillo, que es más sencillo que justamente Jesús hablaba en parábolas porque era lo más esencial, era lo más fácil de comprender. Un pedagolón de llaro, porque es lo más sencillo. El trigo y la cizaña, ¿quién pico de eso? No va a entender, ¿verdad? entonces el trigo y bueno los frutos, se puede hacer el pan, se puede hacer los granos, etc, o sea, eso es lo positivo y la cizaña es lo esencial y fundamental nosotros solamente ya con la explicación, con las palabras ya entendemos, pero si vamos a traer la realidad y miramos, entonces vamos a conocer mucho más todavía o sea, eso es simplicidad total pero ¿por qué entonces te está hablando, como decíamos nosotros, es un enigma para aquellos que se cierran para aquellos que se cierran necesita explicación, la explicación que se conoce solo al aceptar a la iglesia, es decir al aceptar a la comunidad en síntesis no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar y sea, en síntesis esto, porque la expresión parabólica o la narración parabólica es muy sencilla y es muy fácil de comprender es cuestión de abrir los ojos comparar analogía y entonces vos haces una abstracción y lo aplicas ¿verdad? a la vida a la vida de la comunidad a la vida personal a la vida de quien sea ¿verdad? o a la realidad social donde vivimos o a la realidad política etc, etc las parábolas son cuentos sencillos son como las fábulas de Esopo eso a un nivel griego ¿verdad? entonces es muy fácil es muy fácil o sea si uno no entiende por eso después termina también diciendo ¿verdad? el que tenga oídos que escuche ¿verdad? el que tenga oídos que escuche una expresión o sea y fácil entonces si vos querés entenderlo vas a entender o también dentro de 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 la cultura del latín ¿eh? la cultura del este latina ¿verdad? ellos que decían y justamente inteligente y pauca ¿verdad? o sea a los inteligentes pocas palabras pocas palabras porque te muestra ahí lo esencial y lo fundamental en síntesis te está jugando y te está diciendo de la nere entendeia o mejor todavía de nere entende seila oye ande y eso es lo que está entonces en el fondo y en el trasfondo de lo que San Mateo le está diciendo a esta comunidad que no quiere abrirse al mensaje del evangelio volvemos enseguida con más de Yarañ Nuevo Testamento queridos amigos Ñandeyarañeé dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección Ñandeyarañeé responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandeyarañeé por el año de la Eucaristía Ñandeyarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán Vado ciudad de Luque ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte un saludo un saludo Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ¡Nan de Yarañe! Les esperamos a todos No se olviden de activar la campanita y de suscribirse ¡Nan de Yarañe! Queridos amigos, estamos con Nan de Yarañe y Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo Es hermoso, verdaderamente, lo que nosotros encontramos aquí lo que nos presenta toda esta historia maravillosa de San Mateo Nosotros decíamos que con estas parábolas este anuncio de Jesús al mismo tiempo es un enigma pero para aquellos que se cierran Y encima ahora lo que vamos a ver en estas parábolas son cosas tan sencillas para decirte así es el reino de Dios así Dios se presenta entonces para esta gente que se encierra vos necesitas explicarle necesitas explicación la explicación que se conoce solo al aceptar a la Iglesia de Jesús a la propuesta de la comunidad esa persona es el único que puede entender Ustedes saben que también si vamos a hacer una analogía o una comparación San Juan más o menos y Purú hay la misma técnica pero le llamamos de otra manera pero comparando casi es lo mismo porque San Juan utiliza la famosa ironía ironía entonces de sus expresiones hay por ejemplo un Nicodemo usted lea nomás en el capítulo 3 de San Juan viene Nicodemo y qué pasa con Nicodemo Nicodemo siendo todo un doctor de la ley es uno de los grandes jefes entonces como escriba como doctor de la ley de la Torah y sin embargo viene junto a Jesús primero luego ya te dice San Juan que viene de noche para San Juan la noche ya le está entonces ironizando está en la oscuridad de ese personaje ese personaje no está en la luz entonces ya le está diciendo qué clase de personaje es el que se está acercando a Jesús y tiene que venir de noche ahí te presenta Cañijabe para que los otros no sepan pero sobre todo lo que quiere decir la noche o la oscuridad es que el tipo está todavía entonces no en la luz no está iluminado y le llama la atención pero aún sigue en la oscuridad es buenísimo eso si nosotros entendemos eso porque quiere decir que nosotros también muchas veces te ven ahí porque nosotros hacemos más canalla y justamente porque estamos todavía en la oscuridad estamos en la noche y entonces estamos en la oscuridad estamos en la noche nos falta dar ese paso y entonces después peor todavía porque aquí como dice ellos se cierran y ellos necesitan una explicación la explicación que se conoce solo al aceptar solo al aceptar a la iglesia ahí solamente se conoce pero entonces Juan le hace presentar a este que viene a la noche y después ¿saben qué? viene a preguntar cosas que nosotros vamos a decir más canada de volando porque Jesús sabe que le dice le dice el que nace de lo alto hay que volver a renacer hay que volver a renacer y ¿saben qué? le pregunta y le dice ¿será que yo ya siendo viejo así puedo volver al seno de mi mamá hay que llegar para volver a renacer tengo que volver a nacer o sea una pregunta absurda esa es la famosa el lenguaje irónico de San Juan pero en el fondo en el fondo es simplemente para llamar la atención como ese caureí pero ¿qué le está preguntando Nicodemo? el renacer quiere decir el renacer de lo alto renacer del espíritu renacer del agua y así entonces pues ahí ya comienza el discurso y comienza a explicarle pero él entonces hace esa preguntita absurda que es como un caureí para que te llame la atención y desde ahí entonces y además no es solamente un caureí porque con eso le está diciendo ¿cómo es que vos siendo judío no podés entender eso? ¿qué camino entonces es lo que vos estás haciendo? quiere decir que vos todavía no llegaste a la luz no llegaste a la verdad eso es lo que Juan le está diciendo bueno aquí nosotros estamos en San Mateo pero también San Mateo a través de las parábolas que son cosas tan sencillas sin embargo ellos no vuelven a entender ¿cómo es que vos no entendés eso? es como que yo te cuento un chiste y después yo ese chiste te tengo que explicar ese chiste vos le tenés que explicar entonces ¿dónde está el chiste? entonces no vas a encontrar ningún chiste ahí si vos no entendés o sea que vos tenés que entrar en la lógica porque el chiste en este sentido es una cosa que va dentro de la lógica y que es algo ilógico y ahí está el chiste ¿verdad? pero si vos no entendés eso evidentemente que entendés porque no entendés el chiste el chiste no se puede explicar bueno sin embargo ellos necesitan la explicación la explicación que se conoce solo al aceptar a la iglesia o sea vos vas a entender esa realidad solo cuando vos entrás dentro de este seguimiento de lo que el Señor está proponiendo tal nos parece el sentido de las aclaraciones que se han dado en el capítulo 13 18 23 13 18 23 que es lo que nos dice explicación de la parábola del sembrador lo que era la parábola del sembrador pero escuchen entonces lo que significa y es aburrido hasta uno que ya leyó primero lo que es la parábola del sembrador ahora que te vuelvan a explicar el chiste más o menos sería eso acá no es ningún chiste pero es una elucuración es un pensamiento parabólico o sea es una presentación de lo que es el reino de Dios y comienza a explicar escucha hermano lo que significa la parábola del sembrador cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón ciertamente que el autor sagrado quiere aplicarlo quiere decir quiere estar seguro mira que el reino de Dios se refiere a esto el reino de los cielos se refiere a esto le está diciendo entonces pero abiertamente y claramente con su explicación lo que significa entonces el reino de los cielos volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Por el año de la Eucaristía Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente puedes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte este programa cuenta con el apoyo de la fundación santa librada queridos amigos ñandellara ñe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección ñandellara ñe responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse ñandellara ñe cuáles son los dones del Espíritu Santo podemos recibir según la teología queridos amigos y según la cita bíblica como hemos dicho que aparece en Isaías siete dones los siete dones del Espíritu Santo el primer don es el don de ciencia queridos amigos el don de ciencia significa entonces la iluminación la gracia de Dios que nos ilumina para conocer para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida el don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano en nuestra vida de todos los días en lo cotidiano el discernimiento es tan importante pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo y en este sentido también nosotros decimos hay que aconsejar hay que ser capaces de dar buenos caminos proponer el camino de Dios proponer hablar dialogar entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros saber aconsejar el don de la fortaleza nos ayuda a nosotros queridos amigos a ser sobre todo perseverantes si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir que teníamos que saber aconsejar a los demás buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza porque nos da perseverancia cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana tomar las decisiones ciertamente pero una vez que tomamos esas decisiones tenemos que hacer el camino en forma perseverante el don de la inteligencia que nos ayuda queridos amigos a llegar a la contemplación máxima de Dios el don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes decíamos ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios que es el fin de nuestra vida es el camino de nuestra realización acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor el don de la piedad el corazón nuestro queridos amigos no puede ser ni frío ni indiferente es el calor que nace desde el corazón de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor el don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar queridos amigos todo todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos la sabiduría nos ayuda a amar la creación nos ayuda a amar los dones las riquezas todo lo que el Señor puso en nuestras manos recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día significa que deja todo en nuestras manos esto significa ese compromiso nuestro pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría de amar de comprometernos y hacer caminar la creación y el don del temor de Dios que hermoso que es este último don queridos amigos porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor no podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado el temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios a la grandeza de Dios cuando nosotros tememos a Dios es decir cuando lo respetamos nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo la presencia de Dios el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros queridos amigos entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros procuremos buscarlo procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad que la bendición del Señor siempre nos acompañe queridos amigos estamos iniciando el día de hoy con la palabra de Jesús como siempre que nos acompaña nuestro caminar luz que ilumina nuestro camino nuestros senderos estamos con el libro de los hechos de los apóstoles estamos en el capítulo 15 del 1 al 16 la controversia en la comunidad ustedes saben que el libro de los hechos de los apóstoles es muy realista pero al mismo tiempo es muy idealista porque nos presenta la comunidad modelo como tiene que ser la comunidad del cristiano hoy leemos desde este capítulo la controversia en esta comunidad es decir los problemas y dificultades sería el primer concilio que ellos tienen como cristianos donde tienen que resolver situaciones difíciles algunos venidos de judía enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés no podían salvarse Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos tratar este asunto llama los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaría contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría llegados a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad los apóstoles y los ancianos les contaron lo que Dios había hecho por su medio pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto este día dice se reunieron para examinar el asunto queridos amigos queridos hermanos es muy importante el hecho de reunirnos es muy importante el hecho de dialogar y muy es muy importante el hecho entonces de saber lo que está pasando dentro de la comunidad este es un problema muy serio porque cuando nos damos este paso que es la formación que es la educación que es conocer lo que el Señor quiere de nosotros llegamos a estos problemas que hoy en día existen en las iglesias la famosa separación la famosa división en cuanto que el Señor que nos habla y que nos dice si ustedes miran bien el evangelio de San Juan tengo otros otras ovejas dice pero también a ellas las tengo que reunir para formar un solo rebaño y un solo pastor bajo el único pastor que es Jesús tenemos que reunirnos todos pero para eso tenemos que ser capaces de dialogar de acuerdo a la propuesta salvadora del Señor que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor A ti la fe nos guía a ti gloria y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor a ti la fe nos guía a ti gloria a ti gloria y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor a ti la fe nos guía a ti gloria y honor Cual siervo a la corriente que sus ardores calma así ansiós el alma de su ventura en voz que encuentre el agua viva que apaga sus anhelos a ti pan de los cielos a ti que eres su Dios Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor a ti la fe nos guía a ti gloria y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor a ti la fe nos guía a ti gloria y honor Oh Dios Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor a ti la fe nos guía a ti gloria y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor a ti la fe nos guía a ti gloria y honor a ti gloria y honor y honor es pico necesaria la explicación de una parábola y nosotros nuestra respuesta va a ser no no es necesaria la explicación de una parábola pero por qué entonces se explica y por qué San Mateo insiste el autor sagrado la comunidad cristiana y por qué se encuentra ante una situación de decirte y dejarte bien claro fíjense lo que significa la parábola del sembrador y entonces comienza a hablar dice bien el maligno lo arrebata lo que había sido sembrado en su corazón este es el que recibió la semilla al borde del camino el que estaba en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría pero no la deja no le deja echar raíces porque es inconstante viste que te va poniendo ciertas características entonces de personas o sea ya te va aplicando a las personas porque la parábola inteligente pauca decían los latinos al inteligente pocas palabras o sea por qué yo te tengo que a petit gigante a petit gigante eso es lo que quiere decir al inteligente pocas palabras inteligente pauca y entonces al escuchar la palabra dice la acepta enseguida con alegría pero no la deja echar raíces porque es inconstante entonces te está diciendo se está refiriendo a esa persona a esa clase de que comienza o pegue inconstante no sigue no sigue la palabra del señor en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra inmediatamente sucumbe el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende produce fruto ya 100% ya 60 ya 30 por 1 y entonces esto es lo que te está queriendo especificar aquí la parábola cuando es explicada es porque se quiere reforzar algo porque de por sí la parábola ya explica se explica de por sí sola entonces las parábolas reflejan el valor del reino segundo elemento todas las parábolas nos están introduciendo en valorar y en conocer el reino el reino de Dios en que el reino de Dios entonces se está basando qué es lo que está significando qué es lo que está proponiendo de ese reino que es pequeño y no se ve como es pequeño el grano de mostaza entonces ahí te va a ir presentando ¿verdad? comienzan las parábolas del reino la introducción primero que va del capítulo 13 del 1 al 3 del 1 al 3 esta es una introducción aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar una gran multitud se reunió junto a él de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa entonces él les habló extensamente por medio de parábolas aquí te presentan esta introducción ¿verdad? elementos fundamentales esenciales muy lindos ¿verdad? muy lindos primero Jesús que sale de la casa y se sentó a orillas del mar salir de la casa salir entonces de ese ambiente ¿verdad? hoy en día nosotros utilizaríamos la palabra del Papa Francisco salir de tu iglesia salir de tu capilla salir de tu comodidad sería más aún ¿verdad? salir de ese lugar donde te encontrás ahí cómodo y bueno vamos a salir y vamos a ir y mira a dónde va se sentó a orillas del mar siempre nosotros el mar y la Biblia presenta ¿verdad? el agua el mar a las dificultades a los problemas sentarse a orillas del mar sentarse entonces para afrontar ese lugar donde nosotros tenemos que predicar ¿dónde es tu mar? ¿dónde es ese lugar donde vos tenés que afrontar? incluso desde ahí nosotros comprendemos y entendemos todo lo que hemos leído también a un Jesús que caminaba por ejemplo sobre el mar ¿se acuerdan? que ya hemos hablado las dificultades los problemas cuando Jesús camina sobre el mar queríamos decir nosotros o el autor sagrado la Biblia nos está diciendo que Jesús vence las dificultades ahora un Jesús que sale el Papa Francisco salgan salgan iglesia en salida nada bien nada bien este es el fundamento de eso que el Papa Francisco tanto nos dice iglesia en salida pensé que pensé que salir de tu casa salir de tu comodidad salir de tu escritorio salir de tu aire acondicionado salir de todo aquello que simplemente te deja ¿verdad? en la comodidad y va y se sienta a orillas del mar sentarse a orillas del mar no sentarse a orillas del mar quiere decir entonces un observar un reflexionar un mirar sentarse sentarse significa sentarse pues es de aquel que reflexiona es el catedrático decíamos nosotros ¿quién es el catedrático? el catedrático antes de hablar antes de decir algo tiene que estudiar tiene que conocer tiene que mirar te jonas a emaña la desituación dentro de la pastoral redentorista por lo menos cuando yo hice mi curso de teología era un redentorista espectacular a mí por lo menos me gustó muchísimo porque ellos están ese fue el carisma de ellos los redentoristas la redención ponían luego por todas partes ponían la famosa cruz salva tu alma eso por ejemplo interesante dentro de un contexto histórico tenemos que entender esa frase que es maravillosa pero tenés que entenderlo porque hay muchos que critican dicen que hay errores que primero no eres gol que salvás tu alma etcétera bueno pero tenés que entender en su contexto y tenés que mirar cuál es verdaderamente la teología de lo que hay aquí que es justamente iglesia en salida es un salir el yegea verdad o dentro del carisma también este franciscano San Francisco que decía dice que o carupay le invitaba a sus monjas a evangelizaje a hohuatay y solamente caminaban caminaban por este por asís o caminaban en donde estaban y ellos después volvían a la casa nos decían una palabra y entonces el otro le decía va a piupea a Francisco ya tengo ya evangelizadas no abrimos la boca no dijimos nada que le dice Francisco solamente el hecho de que nos hayan visto caminar por la ciudad por las calles el saludo esto buen día buenas tardes buenas siestas lo que sea derechandes y eso ya es evangelización mira que interesante que es esa ya es evangelización eso es lo que hoy en día entonces el papa Francisco quiere resucitar a Francisco en honor a San Francisco con una mentalidad y una formación del salir carisma sedentorista con un amor tremendo y grande hacia el pueblo hacia la gente salir sencillez vea el estilo salesiano don Bosco un mío y cotenea un boriajúa un pepe pejona a los jóvenes etc bueno él hace luego una síntesis siendo jesuita la verdad entonces siendo jesuita entonces hay una niña acá inteligente pauca bueno queridos amigos la parábola hace una síntesis de todo esto la parábola entonces nos está trayendo y nos está diciendo aquí está el mensaje de salvación aquí está lo que jesús entonces nos quiere enseñar vamos concluyendo entonces queridos amigos por el día de hoy entonces que el señor verdaderamente nos bendiga que el señor verdaderamente nos traiga esa paz esa serenidad también en nuestro corazón y en nuestra vida y les dejo la bendición del señor el padre el hijo y el espíritu santo amén y hasta la próxima con más bien de Yarañe Nuevo Testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñat de Yarañeé con el padre Víctor Luis Cabañas Música 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 Gracias por ver el video.